Hola y bienvenidos fans de Livia Games, soy Livia Tostromos aquí en Voy The Strangers, se está empezando el juego, se está iniciando como siempre, episodio no sé si el 5 o el 4, uno de los dos, este es, este lugar es suficientemente grande, parece sort of cramped, no sé, supongo algo ajustado, estoy seguro que servirá para vuestros objetivos, su majestad, salvo que prefiráis el salón principal que hiciera en su lugar, no, no quiero a Johan bargaining while we, you know, no sé si es bargain, pero bueno, mientras, ya sabes, si solo hubieses sido amable cuando eras más joven, él no hubiera, él no tendría tanto apuro, ¿quién? no sé qué es bueno, es ahora o nunca, así que deja de, ya pinges, voy a hablar o darle vueltas y vea ello por supuesto, su alteza, y mejor que me tengas tu promesa, sí, sí, no habrá wisecracking, guacho, no sé qué es wisecracking, bien, quizá, ah vale, va a enseñarla a bailar, vale, vale, quizá puedo tener este baile con vos, su alteza, solo Aldo, ya está, coloca tu mano izquierda en mi hombro, de esta manera, ahora simplemente sigue mi liderazgo e intenta relajarte, vale, estarás bien, estaréis buen, vuestra alteza, empecemos, oh, 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 no jodas, que guapo, oh shit, se me da esto muy mal, eh, siempre se me ha dado muy mal esto, oh shit, oh shit, no es facilito, me fío dentro de lo que podría ser, a mí esta mierda se me da fatal, tío, una vez mi novia y yo usamos uno de baile y fue horrible, impresionante lo, lo terrible que fue, esto es eternamente, ah, me he equivocado, eternamente hasta que nos equivoquemos, pues no, nos hemos hecho un pisotón, eh, que dices, ves si le he dado, a mí la gente que hace las cosas estas, pero en modo difícil, en plan, miles por, por minuto, me parece, como la cosa más difícil de los videojuegos, la cosa más difícil, a nivel, motriz, la gente que se pasa, ah, me he equivocado, la gente que se hace una mierda del Guitar Hero este con, buena mierda, el Guitar Hero este con 12.500 teclas, uuuh, bueno, mira eso, no pensaba que se te haría, que esto sería tan divertido, no está mal del todo su Alteza, para vuestra primera vez es, que os parece un pequeño descanso, hey, Grey, si, su Alteza, es casi extraño veros bailar, como es eso, estoy más acostumbrado a veros patalear y golpear cosas, ¿dónde aprendisteis a bailar de esa manera?, o no podéis olvidarlo, no podéis recordarlo, oh, lo recuerdo un poco, eh, tenía más o menos vuestra edad, y, eh, sabía donde estaba, empujando y golpeando cosas, como dijiste, así que era muy aprensivo al principio, afortunadamente he tenido una buena profesora, su majestad, por supuesto, no, profesor, no, profesor, lo siento, su Alteza, no, fue, ha sido muy, eh, con poco tacto de mi parte, no te preocupes, Grey, no puedo recordar nada sobre mi madre de todas formas, y aún así, todas las veces deseo que todavía estuviera aquí, seguro que no se está mirando entre las estrellas bendecidas, su Alteza, especialmente ahora que vuestro gran día está solo unos días, ¿realmente lo crees?, ¿os parecéis más y más con cada año que pasa a ella?, la haréis sentir orgullosa, ¡eh, se ha ido alguien!, había alguien ahí, ¿qué es eso, Grey?, oh, nada, debe, debo estar oyendo cosas, ¿había alguien en la puerta justo ahora?, sí, 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 había alguien, así que deberíamos dar otro intento, en la práctica hace la perfección, si insistes, te pregunto si verdaderamente estás mirando, uuuh, lore, 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 vamos, Grey, hay que salvar a la princesa, este donde esté, pa, 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 oh, shit, otro de estos, ¿es igual en los dos?, sí, debería tomarle foto otra vez, no sé yo si algún, si esto va a servir, pero debería tomarle foto, voy a tomarle una foto, dame un momento, sigo muy, muy, muy congestionado, no sé si se nota, un poquito, por lo que sea, pero sí, estoy un poco, estoy un poco congestionado, a ver, foto, a esto, foto, sacada, ya está, ¿y en qué piso estamos?, eh, 169, debería apuntarlo también, no lo sé, quizá, algo, algo me dice que en el fondo, que en algún momento volveremos arriba, vamos a volver, vamos a subir, eh, 169, mural, foto, dos, lo podría dibujar en realidad el mural, dos, porque esto es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es un seis por seis, eh, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eh, y ahí, normalmente no, no cuesta mucho dibujarlo y que se entienda, sin necesidad de hacer una, un, todo, todo, todo el dibujo, vale, ya tenemos este, por si, no sé, luego hace falta, junos, 170, oh, fuck me, no me gusta esto, tío, la verdad, pero ni un poquito shit eh, eh, triangle gol joputa cuando el triángulo tiene tiene, tiene contacto, me, me persigue eh oh, shit vale, podemos engañar, pero hostia va a ser putador, eh, hostia, algunos de estos oh, shit ah, cague uy, estoy, estoy jodido vale, tan fácil como esto uuuh, that is scary as fuck ah, no puedo y digo, lo puedo atrapar ah, no, bueno, puedo ah, uuuh uuuh no, ya no puedo hacer nada bueno, puedo, ya está ahora no es un triángulo o sea, no es un triángulo, de verdad en realidad es un vale, es que se mueve a la vez que yo. ¿Puedo hacer que se caiga? Ah, no. Echa para atrás. Ah, oh, shit. O sea, siempre busca el camino hacia mí. Vale, le puedo engañar con eso. Le puedo hacer perder tiempo. O sea, veo que hay que jugar mucho con hacerle perder el tiempo. Joder, puta. Si me meto aquí, claro. Si me meto aquí. No me voy a tener que romper este. Claro, si hago esto, él va a venir. Lo va a romper. Va a pasar, va a romperlo y no voy a poder hacer nada. Ah, pero... Ah. Ah. Vale. Vale. Ya. Ah. 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 Ah, es más rápido Oh, ahí lo tenía ya, tío Uf, ah, vale Eh Shit, I'm thinking Yo creo que le tengo que llevar como por ahí, ¿no? En plan, por el lado este Si le hago ir bastante lento Pero un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Claro, no estoy a la... Ah, pero así sí Así sí, vale, vale Uy, vale, vale No puedo aplastar, ya está Claro, claro, claro Ah, pero si le aplasto Ya no lo puedo hacer Shit Shit, ¿en serio? Si le aplasto ya no lo puedo hacer Hostia, ¿qué hago ahora? Ya está, me mata Tengo que preparar el camino de vuelta Para cuando él no esté Vale, ¿le puedo? Ah, claro, ¿le puedo? Sí, pero esto no sirve de nada Porque no voy a poder empujar la piedra ¿Verdad? Claro, ahora Ahora tengo que hacerle la La magufada Pero le voy a tener comiéndome el culo No le voy a poder No le voy a poder No le voy a poder engañar En ningún momento Ah, espera Ah What if What if What if What if What if Ah, es que están estos agujeros aquí en medio Estos agujeros me joden la vida Porque no puedo No tengo dos seguidos para Digo, si no Ahora le meto un pedrazo Pero no puedo Pues si le meto un pedrazo Me encasqueto Sí, ¿verdad? Eh No, creo que no puedo salir de aquí ya Porque por estos agujeros De aquí abajo Porque What if Eh Normalmente que de donde esté la puerta Me da igual But I need Eh Oh Ah, no Es que no puedo Es que el hecho de que hay aquí dos agujeros Me Me tienen estropeado, tío Este agujero de aquí No me deja No me deja hacer nada, tío O sea, estoy completamente impedido Mientras esos agujeros estén ahí Y no hay manera No hay manera de De taparlos Estos agujeros de aquí Eh Jotío Ah Putada es que lo voy a liberar En cuanto En cuanto empujas la piedra Lo liberas En cuanto empujas la piedra Él se libera Y no puedes No puedes matarlo Porque si lo matas Ya no Ya no sales Vamos a coger esto Y ponerlo donde queramos Pero Creo que da igual O no Ojo Espera Claro Podemos hacerlo de otra manera Podemos hacer que sea Él quien me libere Ya está Claro No hacía falta la piedra Vale, entiendo que él va a entender Voy a perder el tiempo ¿No? Sí Voy a hacer así Hop No llegas Se están abriendo los ojos ¿Qué pasa si los abrimos todos? Me muero Vale O sea O sea que hay Mapas Donde hay un límite Well that is fucked up Tienes que contar las estatuas con ojos Para saber cuantos movimientos puedes hacer Aquí puedo hacer dos ¿Y esta plataforma? ¿What? ¿Si se conectan? Ah, la segunda vez que pase se destruye No hay ningún lugar donde dejar esto ¿No? No, pero da igual Ah, vale Pero si estoy Cuando tocas Oh, shit O sea La segunda vez que alguien pase Se destruye Ah, vale Pero este Ah Alright Ay, este me jode Tengo que pisarla en las tres Uno Uno Dos Tres Ah, pero no No puedo pisarlas todas Aquí este Un, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cuatro Cinco Un, dos Tres Cuatro Cinco O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Uno Un, dos Tres Un, dos Tres 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, es que tengo que hacerlo en 6 Oh no, que pollas 1, 2 Ah, vale Ah, claro, pero lo tengo que matar Bueno, pero lo puedo matar luego 1, 2, 3 4, ya está Se ha matado Ah, pero ahora no tengo plata Ah, ahora no puedo moverme Ah, me cago en No puedo pasar Vale, pero no pasa nada Es buena esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eh Hop Vale Wait Estoy creando Atención aquí Atención a esto Hay que convencerle Hay que hacerle creer Que solo hay un camino Que es ese Y para ello Hop Ajá Madre mía Que genio que soy Soy un genio Eh Esta es una estatua que hay que matar Esta es una estatua que hay que matar Ya la veis ¿Cómo? Hay que empujar Ah, vale Que no se puede matar el triángulo Ah, perfecto Bueno Hostia O sea, hay que empujar la estatua Para que sea la estatua la que me O sea, no puedo matar al triángulo Si paso por abajo El triángulo va a creer que el camino es más corto Madre de la moneda Jesús Claro, es que si se mata ya estoy fuera El triángulo no se puede matar Odio cuando no puedes dejar que el enemigo se mate, tío Que se mate si quiere Vale Estoy pensando Cero de galaxia aquí No, esto no sirve Wait Hop Toma Que roto Uh Esto es que no puedo usarlo Si lo uso una vez me muero, ¿verdad? Bueno, había que probarlo, yo que sé Vale, aquí ¡Oh! No había visto al triángulo Aquí solo puedo usarlo cuatro Bueno, mentira Tres Cada cuarta te mueres Uno Dos Tres ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Cómo lo haces con tres? ¿Cómo lo haces con tres? Ah Pero esto es peor, ¿no? Ah, espera, no ¿Qué digo? Alá, lo mal por culo Vale Bueno saber eso Que puedes cargarte las estatuas estas Me podría tirar ahí Y ya está Y avanzaré a 15 pisos Bajamos 15 pisos del tirón Ah A tu casa Venga, 15 pisos del tirón No me gusta Nos hemos saltado mecánicas Shit Ah, si se mueve la sombra Me muero yo Fuck Bueno, vale Bien, sí Ah No, pero la sombra no avanza Si no avanzo yo O sea, que bien Vale, la sombra es Un alter ego mío Si se mueve la sombra Me muero yo Eh, shit O solo puedo usarlo Tres Recagamos Pulsar dos botones Pero es que Esto ya la matas, ¿no? Sí Ahí la matas Inmediatamente Uno Dos No puedo No puedo No puedo No puedo coger El cristal Ah No puedo coger El cristal Ah, espera Hay un montón Ah, pero hay un montón De estatus aquí abajo No se había visto Vale, vale Puedo coger Puedo hacer varios Porque yo solo tenía Tres movimientos Vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Esto no es tan terrible Puedo coger el cristal Dejarlo aquí Por ejemplo A lo mejor habla muy rápido Claro, el problema con el cristal Es que el La sombra se va a caer Pero no puedo Y se habló directamente Con mi sombra ¿Qué pasa? Ah, no, es que Claro, no puedo Renta vez me hacía ya jamás Yo puedo quitar Un bloque de aquí No, vale, no Vale, vale El bloque hay que quitarlo Antes de que O sea, este bloque Lo tengo que quitar Antes de No, pero una Claro, una vez coja el cristal Yo estoy cagado Ah, wait Vale, vale, vale Es que hay que cruzar Sí o sí Vale, claro Pero y si No, esto Esto está estropeado Esto no se salva Pues yo puedo abrir aquí Pero Claro Ahora ya No debería intentar Mover los botones Algo que sea Es Expresamente necesario Yo creo que Jugar con este bloque Que tenemos ahí El problema es como pasar por arriba Sin que la sombra Me esté Molestando Es que es quitando el bloque De la sombra Y poniendo otro Pero claro Es que aquí Vamos a hacer un estropicio Realmente sí Tienes que quitar el botón A ver Claro Realmente Tienes que quitar el botón Sí o sí I mean Esto Lo puedes poner aquí Esto Lo pones Aquí Esto lo pones aquí Y esto Vale, ya está Esto va aquí Ahora Esto va allá Hop, hop Ya está Ole Ole, 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 ole Eh ¿Qué? ¿Qué? Hay que tirar eso Sí o sí Si no puedo coger ningún bloque ¿Me estás contando? Ya me he condenado Ya no puedo hacer nada ¿Qué me dices? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago que mi sombra? No, hay que ir Hay que ir Y coger el bloque de allá Y tenerlo cogido Claro, pero A ver O sea, punto 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 de tener en cuenta Mis momentos tienen que ser estos No puedo hacerlo nada más Aquí ya puedo hacer algo Puedo coger esto Pero esto no sirve de nada Bueno, sí Puedo coger este Puedo coger este Vale, ok, ok, ok Ok, tenemos lo que necesito Que es pillar el bloque aquel Vale Les puedo hacer así Tengo Vale, perdón Entonces Ah, ya perdí un bloque No pasa nada Oh, shit Vale Ah, cuidado Ah, volví a cagar Volví a cagar Volví a cagar Esto no tiene salida ya Vale, espera Vamos a proceder El problema es que no puedo jugar Con el bloque de sombras O sea, con este bloque No puedo jugar O sea, no Bueno, no puedo pisar Es distinto Ya, pero aquí ya estoy cagado ¿No? Quiero decir Tengo que colocar un Algo no he hecho bien Porque tengo que colocarlo En una posición que no O sea, hay un bloque Del que me tengo que valer Que no sé cuál es Porque una vez estoy Una vez estoy aquí Solo puedo hacer esto Y esto no tiene ningún valor Estoy pensando si quitar esto Me sirve de algo Pues quizás sí O sea, déjalo como está De momento Eeeh Vale Tecalook Ah, no, no puedo Pues necesito este Jolín, tío El hecho de que Realmente hay tan pocos bloques O sea, hay tan pocos bloques Que puedas coger Pero este no lo puedo coger Realmente Que parezca que sí No lo puedo coger Oh, yes No Wait Ok Ok All right Madre mía Joder Joder ¿Qué? Vale Ok 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 I am working I am working Ok Wait Wait Vale Vale Ok I need Necesito Estoy construyendo Estoy construyendo Ah Fuck Ah Cague Al final cague Tres no quiero O sea que realmente Con dos está bien Me cuestionís Donde los quiero Solamente yo creo que Quiero que quiero un botón aquí Necesito que los botones Estén en dos Dos casillas Vale 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 Rotísimo ¿Qué pasa aquí ahora? O esto genera un fantasma Vale Pero es Es easy ¿No? Vengo aquí Empujo Ya estoy Haciendo Ah Calla Espérate Es verdad Que los Que cada vez Cada vez que paso Creo uno nuevo Y si se muere O sea Si la serpiente Se come cualquiera De estos Yo muero Claro Se lo va a comer Oh Salvada ¿Qué dices? Me ha salvado Mi propio Bichito Ah pero no me sirve Necesito Necesito Que me esté persiguiendo También el otro Bueno pues Cagué ¿Verdad? Bueno no Puedo No Porque no puedo Echar hacia atrás Una vez Una vez O sea Eso puede ser Hacia delante Vale Realmente Los primeros movimientos Son estos Ahora la cosa es Ah es que se cae Tío No se puede caer Vale I think I got it Puede ser Que sea tan sencillo Como Ah otra vez Le he cagado Tío Puede ser que sea tan sencillo Como No porque me ataca Ah vale Si no Pero Pero lo puedo Claro Pero si Lo puedo tirar Ah espera Si no Lo puedo tirar Genero otro Y ahora vamos directamente Vale Vale What Claro Realmente esto los mata O sea una vez Yo tenga la sombra No puedo pasar por ahí Una vez tenga la sombra No puedo pasar por ese bloque Porque pasar por ese bloque Ya es la muerte Por lo tanto Hay que mover el Hay que mover el botón Hay que colocar el botón En otro sitio Y hacer posible la salida Realmente también El problema es que No puedes No puedes pasar ¿No? Sin O sea tengo muy pocas audienes Oye por arriba Y ya llamo un fantasma Y ya no Bueno una cosa Copia y ya no puedo hacer más Porque si lo llamo Ya lo estoy Si lo llamo Ya lo tengo detrás de mí Ya no puedo pasar Ninguno de estos O voy por abajo Lo fastidio El primero Claro pero estoy pensando O sea cogiendo bloques No puedo llevarlos a ningún lado Solo puedo coger el botón Coger el botón Y llevarlo a algún este Que ya haya tirado yo Pero lo que no puedes hacer Es eso Sin estar Sin haber Traído un fantasma Ya Porque esta zona Es muy limitada Es que encima era esto Que es cuando Se cae Se destruye La segunda vez que pasa O sea no puedes ni pasar No es como el cristal Se destruye La segunda vez que pasas O sea que no No podemos contar Con esos bloques Ya no puedo contar Con ellos Entonces que realmente No puedo Aquí jugar Con bloques Como siempre El puto problema Es que no puedo Hostias Me parece muy limitado Este Muy 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 limitado Puedes hacer muy pocas cosas No 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 se me ocurre O sea puedes hacer muy Puedes hacer muy poquitas cosas Hay como Hay como muy Está como muy cerrado El margen de cosas Que puedo hacer Y no se cual de ellas Me lleva A salvarme Por en cuanto toque La mierda esa Ya va a salir un clon Y ya tiene que seguir Directo Pero claro Pero para entonces No puedo El botón No puede estar ahí Pero no puedo Pero no puedo No puedo hacer nada No sé Cómo hacerlo Capo Es que Ya me está siguiendo Ya le he cagado Y así no puedo hacer nada La releche Tío No sé Vale Uh Espera Vale Cuidado Esto es poderoso Potencial Quitar las trampas mortales Vale Poner el botón Donde quiero Eso fuera Eso fuera Eso Esto aquí Donde quiero Vale New problem New problem I am out of No No estoy out of de nada Ya está Hop Vale Puedo hacer muy pocos movimientos ¿Cuál es el gibiris de aquí? Pillar el cofre Supongo que es lo difícil ¿No? Porque si no Ah Pero claro Para pillar el cofre Para pillar el cofre No puede haber enemigos Y para que no haya enemigos No puede haber sombras O sea Para que no haya enemigos En pantalla No puede haber sombras Ahí está Y ya está Está haciendo como esto Toco, toco Oh Mierda Me metí en el O sea Moví esto Bueno Ya está Que me maten Ya está Esto es muy fácil Bueno Al revés Espérate Que le he cagado Joder Con lo tonto Que era este Mapa Tú Ya está Podría bajar Y cogerlo ¿Pero qué? Creo que si hago así No, ya está Ah, y se rompe Bueno, da igual Eh Oh, vale No puedo generar sombras Si genero una sola sombra Ya se considera mi enemigo Y no puedo matar a la sombra Sin que O sea, no puedo generar sombras Estos esquivan en línea recta Su ruido es que va en línea recta Este es fácil de matar Este se mata inmediatamente No, pero Pero el no poder El no poder pisar La mitad de los De los bloques Destruye Que flipas Porque no puedo pisar nada Ah, wait Vale Vale All right Oh Ahí All right Vale, ahora empiamos el botón Uh Qué guapo Oh no Triangle Empezamos bien Solo puedo coger esto En realidad Eh Eh Ah Este era ¿Cuál es el problema aquí? Oh Vale Jesús Ah Vale Vamos a ponerlos en fila Si los ponemos en fila Ya está Realmente O sea, puede asustar Pero no, ya está Los ponemos en fila Fila India Eh Ya está Si los ponemos en fila Solo tienes que asegurarte De De pasar por Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Estas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ya para abajo Facilillo 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 Eh Más facilillo Triangle Eh Mierda para mí Porque No hay manera de colocar eso ahí Realmente No No por cómo se mueve Vale, vale, vale Pero Veo lo que Veo lo que puedo hacer Es que eres muy El del ángulo es muy rápido Se está muy cerca Realmente Lo que yo me pregunto Si le puedo encerrar Al triángulo Que no es la gracia No No, aquí ya Aquí ya no Aquí ya no me No puedo hacer nada Eh Llamar a mi clon No sirve de nada Puedo ir a aquel bloque de allí Pero llamar al clon No aporta nada ¿Verdad? Pero no hay que empujar Empujar estas tres mierdas De un montón de bloques Entonces el triángulo está A tres gols A tres empujones A tres Tres movimientos lentos De mí Y empujar un bloque De estos Es un movimiento lento Entonces ya en el momento Lo voy a llamar triángulo Porque no soy un triángulo Entonces claro En el momento en el que yo Estoy Eh Empujando Estoy perdiendo el tiempo Vale Idea Playing with this Aquí le he ganado Uno de tiempo No No le he ganado Una de tiempo No le ganas Claro No le ganas Tiempo Le ganas Exactamente Cero tiempo Poner un bloque aquí Me hace Es analógicamente Lo mismo que empujar Estás perdiendo un turno Algo hay que hacer con esto Pero no sé el qué Algo habrá que hacer Pero no sé el qué ¿Para qué quiere un clon mío? Ah Espera Ah Vale Que mi clon lo entiende Como un muro Los monstruos Los entiende Como un muro Eh Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Da igual Realmente Ah no Claro Recagué Claro Claro No puedes Pasar No puedes hacerlo Tienes que hacer exactamente Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Solo hay que hacer siete Solo puedo hacer siete Porque Claro Solo puedo hacer siete Aunque haya ocho Solo puedo hacer siete Porque si no No voy a poder No voy a poder avanzar Hay que hacer siete Pero como hago siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno de ellos es un Baiteo Mierda Para mi Otra vez Mierda Para mi Necesito un bloque Puedo coger a un bloque En algún momento De estos No Verdad Bueno Este Ya Pero ya No estamos Haciendo Nada Vale Espera Tengo otra idea Necesito tres Más Tremenda gorrinada Pero Ah Necesito uno más Claro Pero con uno más No puedo ¿Verdad? Sí 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 Ah Y la he cagado Me he equivocado De tecla Culo mío, voy a equivocar mi tecla 100% Ahí está Joder, vale, hay que matar las manos Las manos no hacían nada, ¿no? Quiero decir Joder Ya he cagado, ¿no? En cuanto hay un fantasma Apaga y vámonos Cabe, como empujo la mano Ahora para matar a este bicho de aquí Las manos son inmóviles, o sea, no hay otra manera De matarlas que con esto No hay literalmente Otra manera de matarlas Si no es con esto No puedo usar esto, realmente creo que habrá que usar esto Pero no voy a poder En cuanto a la roca En cuanto a la roca Esta pisa una de las manos Estás jodido Pero cuando la roca está Chafa la mano Ya no la puedes volver a atraer ¿Verdad? O sea, la roca no puede subir Tiene que haber otra manera de matar a esta gente O sea, a ver, lo voy a mirar con esa perspectiva Tiene que haber otra manera de matar a esta gente Si no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo bajas la roca hasta abajo Y luego la vuelves a subir? Eso no tiene ningún sentido No se puede Y no puedes colocar lo que es fuera de Uy, pues no lo veo Me refiero No puedo mover la roca Si la roca aplasta una de las manos Esa roca se ha quedado ahí para siempre Porque no la puedes Bajar Porque para bajarla Tenías que empujar desde el lado contrario Desde el lado contrario No puedes crear un puente No hay manera de crear un puente Porque no hay bloques para crear un puente Wait Al otro lado hay bloques Lo que pasa es que están Cubiertos por estatuas Pero hay bloques Pero no te sirve para crear un puente ¿Verdad? No, es que no te sirve Puedes empujar ahí un poco Puedes tirar No, puedes tirar Puedes tirar algunos Pero no No puedes No, pero ya lo encierras Estoy pensando en la destrucción De lo de la izquierda Pero no, no sé cómo No puedes Porque cuando empujas al de la derecha Y se empuja encima de la escalera Ya has cagado Porque ya es un bloque de seis No lo puedes mover De ninguna manera Salvo que Y esto no lo sé Eso sería algo a confirmar Salvo que Por casualidades de la vida Resulte Estoy jodido, tío Porque no puedo Resulta que esta cosa Rompe esos bloques de ahí Que no lo sé Pero si lo hace Lo tenemos Creo que me hace la pena Probarlo Vaya Joder Ya no puedo pasar por el cristal Con una sombra siguiéndome Ya no puedes pasar por el cristal Ok Extrae No sé si esto funciona así No Efectivamente Es piedra contra piedra Ah Pero mira lo que he hecho No No sirve Sigue sin servir Sigue sin servir Ah Fuck me Eh Este que es el 207 A ver B-207 Es 207, ¿no? Es 217 No Aquí te dice de qué ve a qué ve Mira, aquí lo hacen 4 horas tú Baja del B56 185 185 203 Voy a ver la guía Eh, se lo paso P-217 A ver A ver qué hace aquí Fallar Miserablemente Esto está un ratito Aquí, eh Ah Mira, pues al final Sí que parece que Construye un Pero cómo construye Un este Por arriba No, se ha matado Ah, ha cortado Sin pasárselo ¿En serio? La madre que me trajo Ja Alguien tiene problema En B-17 Venga, a ver 3 blocks under the lower hand I never step any of the blocks They made the clones appear So you have to do Algo muy Algo 3 blocks under the lower hand Pero cómo se pone 3 blocks debajo De la mano Y sin visar Los fantasmas Que esa es otra Aquí vamos a perder Un bloque 3 bloques Debajo De la mano Inferior Chaval Y tengo cuenta Que hay un montón De bloques Que no puedo usar ¿What? Hacerá el juego ¿Se acerá el juego? ¿Se acerá el juego? ¿Qué? ¿Esto es un bloque También? Crasea Bueno, no, o sea No, crasea Está programado Para que sea Crasea si te cargas Estas cosas ¿En serio? La primera ¿En serio? ¿En serio? Crasea el juego Está muy loco Eso A ver, a ver ¿Y si me cargo El nivel? ¿Qué? Oh, shit La fecha La fecha Oh, shit Oh Hostia, estoy en el vacío Absoluto Hostia, estoy en el vacío Hostia, estoy en el vacío Uy, la música Ay, ay, ay Eso es lo que yo, resolver el puzzle Me va a dar un susto En el momento de una de estas salas Me ha pegado un susto, que flipas Ayuda Hay que buscar donde la música crezca Se está muy fuerte, eh Cristo Ya no sé volver, eh Eh, se baja un poquito Creo que está bajando Está bajando, vale Está subiendo Creo que está alta No, está bajando No lo sé, tío Creo que es por aquí, pero... Estoy mirando la barra del sueño de OBS Pero no, esto creo que no me da la información suficiente Endyroll Oh, vaya A ver A ver A ver Voy a Stranger Level Eh Tide Level Tide Es que estoy mirando a ver el secreto Mira, una guía para navegar en el vacío Ah, no, no Vale, pero es una guía del juego entero Voy a Stranger Breaking Game Peaking Tide Accidental y Breaking the Game Hay un vídeo por aquí Pero este no Mira, este se ha quedado en el Void Oh, que sí que hay algo Pero cómo lo ha encontrado Sí que hay algo en el vacío Además lo ha hecho en el mismo nivel que yo Ah, no, era en otro Está en otro nivel Sí que hay algo en el vacío Pero No sé si quiero ir Vale, pero sabemos que Pues esos son más niveles O sea, esos son más Tenemos más Más pasillo en realidad O sea, realmente El problema es Thinking El problema es Esto Claro Yo puedo Puedo coger De abajo Pero no puedo poner No puedo poner más bloques Esto no nos solventa El verdadero problema Realmente sí O sea, sí que es verdad Hay que hacer un montón Un montón de Un montón de Movement Para que esto salga bien Sin presionar Al Es que te encierras Esto es que Realmente solo puedes trabajar Con cristales Tío Y con Realmente puedes Puedes trabajar Con muy pocas Si no quieres pisar nada Trabajas con muy poco Es lo verdaderamente Jodido No, es que no sé No sé Si empezamos matando Al bicho de abajo Será más fácil No, es que Estamos igual, tío No puedo coger bloques O sea, ahora tengo que Bajar por abajo Y no puedo Bajar por abajo Unless 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 A no ser Que no me asuste Vale, vale, vale Ok, ok, ok An option An option An option An option An option Thinking, thinking Thinking Ok, 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 ok Vale May I Put this in here After that This in Ok No, ya cagué Ya cagué Vamos a intentar No, claro Es que no puedo No, no, no No puedo tener fantasma Cuando pise estos Vamos a conseguir Que los cristales No existen Vale Porque se desaparecen Se rompen Y los necesito Para hacer esto Lo cual ya me Bueno No, no me jode Realmente Vale Pero Eh Jolín No sé cómo Tío Jolín De verdad que no Puedo coger Uno Puedo coger El bloque de abajo Y utilizarlo Sirve de algo No, ya me he jodido Claro Si cojo la cangosta Si cojo la cantidad O sea Un debug Si cojo el void Se apaga el juego Si cojo la varita Se apaga el juego Si cojo el nivel Nos vamos al void Ya, pero ya Ya he cagado Ya, no puedo hacer nada Puedo volver a intentar Ir al Uh, B2 Si cogemos el El mundo Es cuando estamos Vamos a acabar con todo Paso de Ponerme a buscar el Eh Ah A ver Again Void Stranger Void Stranger B217 Vamos, hombre Tiene que haber una guía Por ahí Ah, mira esta Tiene una guía B217 Hostia, que larguísima Push statue on the left And then go onto the hand Take the glyph onto the left A ver Paso a paso, eh Ok Push statue to the left And then down onto the hand Take the glyph on the left And put it above On the tile Take the glass on the right And put it to the glyph's place Oh, vale Step on the glass Take the spare tile Step back Replace the garage Oh, vale Mostly smooth Sailing from here Just some of the glyphs Move them away And replace them with normal tiles We should never step on them You need to use trap And less ones To be able to below The statue To push it up Vale, parece que simplemente Ahora va quitando, ¿no? Pero cabrón Esto no está ni de cerca Terminado Must smooth sailing from here Just remove glyphs Move them away And replace them With normal tiles Pero no puedo hacer eso Unless Oh, unless I take This shit Jaja, vale Puedo robar esto Puedo robar esto Puedo, claro Puedo robar esto Pfff Ok 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 Eh Ven aquí Tú te vas a ir ahí Ay Tú te vas a ir ahí Me parece muy loco esto, eh Acabo Acabo de descubrir Una nueva Dimensión del juego, eh Vale Just get out of here And Esto ahí Esto ahí Ya está Ya está Porque ya puedo Llevarme esto Por ejemplo Ponerlo Aquí Empujar Vale, antes de empujar Vamos a mover esto Aquí ¿Cómo haces esto Sin descubrir Que puedes Comértelo De abajo Me parece Increíble Me parece O sea Me parece Una locura Así se juega Con la cuarta pared Maldita sea Ese se lo voy a hacer A Ralph Eh ¿Dónde está El siguiente árbol? Uy Estamos llegando ya Tiene 224 Según la guía Eh Vale Si o si Vamos a tener que crear La sombra Lo cual es mierda ¿Verdad? Claro Esto es cagado Ya está Pero ahora Que lo sabemos Puedes jugar Con esto Tío Me revuela La cabeza Me parece Me parece Demencial Ahora que lo sabes Puedes jugar Con todo esto Tienes un montón De bloques más ¿Qué hago con ellos? Necesito poder coger El 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 cacharro este No me hace No me hace El apaño esto O sea Cool Pero no me hace El apaño A ver Vale Creo que va a haber Que dar una vuelta Mucho más larga En realidad Puedes dar una vuelta Muy larga Pero para qué ¿Cuál es el objetivo De De esto? What What do What do We want Bueno Porque los bloques Te permiten Girar O sea Los bloques Te permiten Hacer un giro Pero no Pero al final Me estoy guiando Por donde los bloques Quieran que yo gire Adiós Esto sirve De algo Voy a decir Que yes Si que sirve Si Fuck No puedo hacer eso Si Si lo puedo Si Si lo puedo Si Por si acaso Te pida Más bloques What Ah Fuck Ahí está Triangle ¿En serio Son estos niveles? Locomote Al movimiento este Que acabo de hacer De ir quitando Se llama Locomote Bueno Ahora hay 20 Hostia Esto va a ser Un tremendo Fucker ¿Verdad? Ya Pero esto Me sirve De mierdas Te puedes perseguir Aquí abajo Ah Ah What Do I want Acabo de hacer esto Si pero para que Porque ha cambiado Ah Porque el Mi enemigo Le hace O sea Mi sombra Le hace entender Que ese camino Está bloqueado Pero yo tengo que poner El botón En algún lado Esto no es Esto no sirve De mierdas ¿Verdad? Ah Sí Me mató Yo debo Poder poner El botón El botón No No Cogeré la caja A ver ¿Verdad? ¿Verdad? Procederá A ver Al botón Al botón A ver Al botón A ver Al botón yo soy yo hands are free to the hall vale ok no tiene afecta es va a placer el móvil vale i guess vale supongo que así ya no capero se cambia estos dos de orden no debería ser un problema por culo voy a usar voy a usar la parte prohibida cuidado porque hay zonas en las que puedo revivirlo a esta gente no es que no es este primero es primero el otro vale este aquí este aquí ahora cojo esto esto aquí esto aquí ahí vale hop ahora que se que eso existe lo voy a usar todas a veces hay muchos botones dos para ser exactos vale vale i'm seeing the problem vale vale hemos conseguido estropearlo lo cual está bien supongo fuera fuera ah tenemos esto no ahora ahora la cosa es colocar un bloque ahí si si verdad o mover esto aquí 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 por ejemplo vale perfecto ya está no no está no está ni de coña no está porque ahora tú tienes que ir ahí abajo está lejos de estar no puedo quitar no estoy pensando en usar la parte de abajo pero no sé tampoco cómo hacerlo o sea puedo escoger más bloques pero al final la cantidad de bloques que pueda haber es muy concreta y si hago esto de loco locomotear no estoy el problema es que supo poner unos botones en por como está esto ahora solo puedo poner los botones en casillas donde luego no voy a poder volver hacia atrás no voy a poder entrar a la entrada lo cual pues es una jodienda me suicidaba es que jesus es que jesus es que jesus fack el hecho que esto esté así que se yo que se yo por intentar ya pero aquí aquí ya aquí ya estamos cagados ¿por qué? porque no he hecho lo de la estatua vale esto ya es insalvable si verdad porque no hay ninguna esta que sean dos seguidas para poder poner no es insalvable ya no es osc p hoja la estatua esta es importante va a hacer así en fact podemos hacer así vamos a hacer bastante maniobra puedo ahora all right all right he hecho una cara super fea oh no, ya no puedo sacar este botón wait ah si que podía sacarlo me he liado puedo pisar las letras no estoy acostumbrado a romper el juego de esta manera, eh fuck, no puedo no puedo tener esto aquí esto tiene que estar aquí no, ah si no, no, no me cago en todo, vale tengo que coger dos uno dos ah hop como me he pasado este juego hasta ahora sin saber que la parte de abajo estaba increíblemente vale, como haces esto porque esto es cristal no puedes pisar el cristal estos niveles había ah, vale este es el último teóricamente ah, bueno acabé no, pero no es mala opción a ver, no tenía que ir a coger un cristal vale, vale, vale no pasa nada, no pasa nada ah, ahí es esto no tiene salida alguna ya le he cagado me pongo a pisar el cristal supongo que puedo coger los bloques de abajo ah, no, pero así cago bueno, no, no hay que no cago, pero si si bajo poniendo un cristal no me sirve de nada pero es cuando me quedo atrapado me quedo atrapado si hago así estamos en lo mismo esto esto he repetido lo mismo a ver esto es de lo más difícil take the button destroying thing last tiles in process up right down up right down seat go left twice place the button with other normal blocks take the top tile that's in the lane and place it below vale use the four glass blocks to the right to take another unbreakable tile we just started y and place it on the left locomotor right y si me bajo para abajo que y cojo bloques infinitos lo me castigará por haberlo hecho así mal en plan ya que haces no se puede hacer esto supongo que todos estos puntos se podrán resolver sin hacer esto no creo que el juego vamos dudo enormemente que el juego vaya a asumir una la rotura esta como algo a hacer el problema es que ya de aquí ya no se que hacer ya no hay ya no hay ya no hay tía nada vamos a poder intentarlo take the button take the button take the button go left twice place the button with another blocks take the top tile in that lane and place it below vale esto use the four glass blocks to the right to take another unbreakable tide when you started and place it on the left locomotor right vale tengo que se refiere a esto vale locomotor right hacer locomotora es esto hay que hacer locomotora con el botón lo cual creo que ya le he cagado para hacer locomotora necesito hacerlo distinto vale no pasa nada no tenía que coger el botón vale no pasa nada tucu 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 pum tucu tucu pum to the right to the right and to take another block tile when you started vale ahora lo hacemos locomotora así cogiendo el botón locomotora right on the right to the right and replace the glass on your way reach the statue and put it down on the left on the exit and locomotor para alcanzar esa dirección para alcanzar el bloque que queda. Para hacer el último tío normal, romper el top glass en los dos restos. Usar el último tío debajo y poner el tío normal donde vuelve hacia el glifo. Arranca el glifo. A ver, a lo mejor el locomotear había que hacerlo desde aquí, no desde abajo. Sí, ¿verdad? Tiene más sentido. El cristal, este último cristal, habrá que usarlo también, creo yo. El top glass tile o el resto, también. Usar el tío debajo para poner una tía normal donde vas a ir hacia el glifo. Ah, vale. I guess. No, esto no sirve. O sí. All right. Vaya. Que sí sirve. ¡Oh! ¡Olé! ¡Olé! Pues aquí pone... Eh... Pues en teoría este es el final. Lo cual es muy raro. Bueno, no hay más niveles. Este es el C7 segura. Vale, venga. Pues vamos a guardar y próximamente volveremos a Boyd Stranger. La verdad es que ahora me empieza a dar curiosidad de qué es lo siguiente que va a pasar cuando siga bajando. Ahora que hemos descubierto tantas cosas. Se ha cerrado el juego. Un saludo a todos y ya veremos. Adiós.